Música Que onda banda como estamos, muy buenas tardes, bueno vamos a hacer otro recorrido aquí por la ciudad Vamos a ver que nos encontramos en esta bella tarde aquí en la ciudad de Puebla Pues vamos a estar haciendo un pequeño recorrido y bueno pues hay que acordarnos que tenemos también el proyecto de lo que es la recolección de chamarras y cobijas Para todas aquellas personas que pues no tienen la posibilidad de comprarse o de tener algo abrigador Pues acuérdense que también tenemos ahí en las redes sociales pues ya subidas algunas imágenes y algunos videos donde ya se están repartiendo Voy a poner aquí en algunos momentos unas fotos de la inauguración del primer centro de acopio Y la entrega simbólica que hicimos a nuestros amigos de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos De algunas cobijas y algunas cosillas ahí con los amigos que se juntaron Es importante por favor mis hermanos que me están escuchando Adelante, echen fibra, vamos echen de ganas, ayúdenme La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos pues ha hecho un gran esfuerzo Tiene ya tres centros de acopio, de ahorita vamos a poner las imágenes solamente de uno Y pues nos han hecho fuerte con este gran proyecto Y aquí en Puebla las temperaturas están bajando muy cañón Normalmente estamos ahorita en 9 grados En Puebla pues ya 9 grados es un poco de frío, no tanto como lo que viene Y además viene un frente frío según los reportes meteorológicos Entonces por favor hay que prepararnos Acuérdense que también en Europa, en España, en algunos países las nevadas están bien cañonas Y han alcanzado hasta 2 metros de nieve aquí en nuestro país No cae nieve en la región central, pero si baja la temperatura Y pues no queremos que nuestros queridos amigos Que no tienen las posibilidades de tener algo calientito Pues enfermen o se nos lleguen a morir Dato curioso Fíjense que México tiene su propio sistema meteorológico Hicieron en, creo que fue en 1946 Por ahí así más o menos Una doctora que se llama Enriqueta, no recuerdo ser Enriqueta Rojas, Enriqueta Gutiérrez, algo así No recuerdo bien el nombre Hace muchos años que lo vi Ella hizo un estudio donde Descubrió que México tiene 11 climas 11 climas diferentes 11 sistemas climáticos diferentes en todo el país Es decir, desde el norte hasta el sur Son 11 diferentes sistemas climáticos Y resulta que aquí en Puebla, que es donde vivo yo Cuando menos, cuando menos En un mismo día Tenemos alrededor entre 7 y 8 sistemas climáticos diferentes Es medio raro, pero sí, es cierto Lo he comprobado porque pues conozco el estado Lo he recorrido de punta a punta Alguna vez me tocó hacer un recorrido En una semana desde La parte norte Que es este Cerca ya colinando con Veracruz Hasta la parte sur del estado Que es colinando con Oaxaca Y desde Acatando Acatando, Acatando, Osorio que está pegadito a Oaxaca Hasta Francisco Zeta Mena Que está pegado con Veracruz Ciertamente Hay diferentes climas En el norte Encontramos coníferas Encontramos bosque tropical Encontramos zonas tropicales tal cual Por la región de Apisaco Pues tenemos el pico Ahí, perdón Apisaco Estoy diciendo barbaridades Por Orizaba Tenemos el pico de Orizaba En Apisaco Ahí está pegado Cerca de Tlaxcala Tenemos la Madintzin Entonces Si, tenemos clima montañoso Hace frío Ahí si neva En el Popocatépetl también De hecho Puebla tiene El cinturón volcánico Tiene el Popocatépetl El Tlaxíwal Y el Citaltépetl Además de Ahí Entonces el mini volcán Que es el Cuescomate Para la parte sur Pues encontramos ahí Pues cerca de Tehuacán Tepeji Pues zonas ya Semidesérticas Zonas muy áridas Zonas de Un calor Seco Entonces pues Si, si, si Efectivamente La doctora Enriqueta Tenía razón Nuestro país Tiene su propio sistema Climático Y pues Nos llega a afectar Entonces Con la colecta Lo que Queremos hacer Pues es que Podemos llegar A la mayor cantidad De gente Que puede Resultar afectada ¿A dónde se va a hacer La entrega? Pues primero Vamos a empezar Con la gente indigente Con la gente Que no tiene hogar Posteriormente Nos vamos a ir Hacia la zona norte Que es donde Más frío hace Es decir Hacia la región De Zacatlán Chinahuapa Puchilango Acapuazla Toda La La carretera Que es Interserrana Ahí Desde Bochinangua Hasta Zacapuazla O sea De lado a lado Entonces Amiguitos Por favor Les pido Echenme la mano Vamos a Cumplir con nuestras Metas Y Les dejo aquí Algunas imágenes De lo que se ha Hecho hasta el momento De lo que se ha Y bueno Como ven Chavos Pues Ya Se entregó Ahí De forma simbúdica Algunas cobijas Y algunas cosas Obviamente No pongo todas las fotos No No acabaríamos Pero Pues bueno Ahí está Ya El primer centro de acopio Ya está Inaugurado Obviamente Yo aparezco en las fotos De ahí Y pues Vamos a darle Vamos a darle Hay que Hay que seguir Juntando Vamos a abrir Bueno Más bien Vamos a ir A los otros Centros de acopio Porque las niñas Están abiertos Para Pues ayudar Y contribuir Ahí Con la Comisión Iberoamericana De Derechos Humanos Y bueno Acuérdense que Nosotros como Bikers También somos De buen corazón No somos Malandros Ni somos Ninis Y si Si tenemos Un oficio Y si tenemos Una profesión Que quiere decir Que no somos Vagos Sin oficio Ni beneficio Al contrario Vamos a Volvimos como Brothers Brothers bikers Y pues Como Brothers de la fraternidad Pues vamos a ayudar A los demás Y pues Mis chavos Afortunadamente Hemos tenido Muy buenas respuestas Se ha juntado Una cantidad Importante Y el maestro Pablo Que es el que También aparecía En las fotos Y arriba En el En lo que es El Pues el anuncio Del centro de acopio De gasolina Aguanteme tantito Dale Ya está Eh Que me quedé así Que el maestro Pablo Pues También ya Está haciendo su parte Él Él es el Coordinador Regional De lo que es La La región sur Del estado de Puebla Ya fuimos con él Ya fuimos enamorados Y pues Adelante Así que Chavos Echenos la mano No se olviden Esto es para todos No nada más Para uno A desencargo Por favor Y bueno Nos estamos viendo En el siguiente capítulo Apóyennos Ya saben como siempre Cuídense bien Mórtense bien Y Nos estamos viendo La siguiente semana Adiós Bye Chau 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 Chau